Mi cáncer, mi cáncer te chulo, te oficioso, cáncer lindo, pues la familia, la familia te quiere un chorro iba a decir un chingo, pero bueno ya lo dije, un chingo y un chorro de ganas le tienes que meter mi cáncer a la familia porque esa te apapacha, te quiere y aparte te solapa, te solapa tus tonteras entonces apapacha mucho a la mamá, al hermano, a toda la gente que te quiere porque de ahí vienes así es que échale ganas cáncer, por más difícil que estén las cosas, usted siempre tendrá el brazo de la familia entonces ayuda a la familia hasta donde alcance el brazo y continúa apapachando y siendo feliz en esta semana agradeciéndole a la vida y al Cosmo, la familia está de tu lado, cáncer